El panorama sigue tenso, muy tenso, no solo en Haití, sino también a nivel externo, porque el mundo está tratando de buscar una solución a esta gran crisis. De hecho, el CARICOM hoy, nuevamente, luego de varias reuniones fallidas, va a tratar de ver qué hacen con ese país. Un país cuya ausencia del primer ministro, que todavía no ha renunciado, a pesar de las manifestaciones, del baño de sangre, de la crisis, de las amenazas por parte de las bandas, él no ha renunciado todavía, sigue en Puerto Rico. Hay una embajada de los Estados Unidos allá que ha hecho una especie de vuelos internos para evacuar e introducir personal de ellos. Y además han mandado soldados gringos a proteger esa embajada de los Estados Unidos en Haití, mientras que la de Alemania no cogió esa, cerró por completo sus puertas y no está operando en esa tierra que es de nadie en estos momentos. De hecho, hasta el propio Papa Francisco también tomó en su boca el caso de Haití, al pronunciar su homilía tradicional, semanal, y hizo referencia a que la comunidad internacional tiene que buscar una solución rápida, apresurada, creo que fue el término que utilizó, de la situación de crisis que se vive en Haití. Y hago una referencia porque no a cada rato él habla de ese caso, o sea, fíjate cómo tenemos coincidencia. De un país tan pequeñito en el Caribe. Y entonces, ¿por qué? Porque ya se está sintiendo, estamos hablando de una situación que se torna insostenible. Si tú tienes un primer ministro que ni siquiera puede entrar a su país, y entonces no tienes autoridades en ese país, tienes una situación de anarquía ya de hecho. Porque hay gente que dice, evitar que llegue la anarquía, pero ya hay anarquía, o sea, porque ahí no hay autoridades, si está un Estado dirigido sin un tipo de autoridad. Sí, es que una guerra civil, también para mí ya está, porque ahí están las armas, ustedes vieron el video ahí. Pero hay una gestión, sí, de parte del CARICOM, de parte de la ONU, en la procura de hacer algo que parece que es lo que vamos a terminar en eso, o sea, como crear una especie de comisión o de consejo de Estado temporal para convocar elecciones, porque todo parece indicar que Ariel Henry no vuelve para Haití. Todo parece indicar, no por el momento, porque ni siquiera lo dejan entrar, es la presencia de las bandas armadas en el entorno del aeropuerto Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, y además de que, bueno, el ministro de Finanzas está a cargo en este momento como jefe de gobierno interino, dado que Ariel Henry está en Puerto Rico, y en el día de hoy el CARICOM celebra esta reunión a la que ustedes hacen referencia en Jamaica. Ahí se espera que vayan los primeros ministros del mercado común del Caribe, están invitados a Estados Unidos, Francia y Canadá también. No sabemos si habrá algún representante dominicano, dado que nosotros no somos parte de CARICOM, pero seguramente invitaron al gobierno dominicano también para que dé su opinión sobre esta situación tan lamentable. Y en el caso de la violencia que ya se vivió durante toda la semana, ya llegamos otra vez a estos niveles extraordinarios de violencia, las embajadas comienzan a cerrar y a sacar a su personal. Por ejemplo, el personal alemán lo trajeron hacia República Dominicana. En el 2004, cuando el golpe de Estado en contra de Chamberlain Aristide, la embajada dominicana sirvió como puente aéreo. Desde ahí salían los diplomáticos y ciudadanos de otras naciones, los sacaban desde la embajada dominicana hacia territorio dominicano. En esta ocasión, muy lamentablemente por el silencio que ha caracterizado a esta administración en materia de política exterior, no sabemos si la embajada dominicana está sirviendo en este momento también como puente aéreo para sacar, para evacuar a los diplomáticos que están todavía en Haití. El embajador pocas veces, el embajador dominicano pocas veces no responde. Casi nunca. Casi nunca. Así que no sabemos en realidad cuál es la situación ni de la comunidad dominicana en Puerto Príncipe porque hay que recordar que hay muchos constructores, hay empresas constructoras, hay mecánicos, hay mujeres saloneras que trabajan en Puerto Príncipe y tampoco sabemos cuántas actividades tienen en este momento ni los consulados ni tampoco la embajada. El silencio de la cancillería es algo muy característico de esta administración. Sí, quien volvió a hablar del tema fue el presidente Luis Abinader, que ese sí es verdad que no tiene silencio alguno, siempre habla de Haití como un tema de preocupación no solo de ese país, sino también de nosotros como vecinos más cercanos. El presidente dijo que Ariel Henry no es bienvenido a la República Dominicana por temas de seguridad. Eso es lo que ha dicho el primer mandatario dominicano. Y nosotros entrevistamos a algunos ciudadanos aquí en el Gran Santo Domingo sobre qué les parecían las medidas que hemos tomado como país hasta el momento. Vamos a escuchar esos consultados. Y si nos descuidamos nos puede afectar bastante, que de hecho ya nos está afectando. Veo muy bien, muy positiva la decisión que ha tomado el presidente de darle la espalda a ese ministro saliente, porque él se convocó varias veces para el tema del canal y él dio la espalda. Tenemos que estar temiendo porque esa gente son un bandolero y ellos lo soltaron, uno no sabe con qué intenciones ellos vienen para acá, porque van a venir para acá, uno tiene que cuidarse. La gente no borra. Se están recordando algunos ciudadanos del manejo de ese primer ministro cuando el tema del canal, que nos había dicho nosotros como país de manera oficial de que era una obra privada y que ellos no la apoyaban y luego salió en la asamblea de la ONU, fue diciendo que ellos tenían derecho a explotar sus recursos acuíferos. Y ahí está la gente recordada. Ah, tú no diste con esa. Claro, la gente lo recuerda, Rosa, pero también, o sea, cuando el presidente de la República, el gobierno, el Estado Dominicano, le negó el ingreso a Henry a territorio dominicano para que desde aquí hiciera una pausa indefinida, porque así fue como aparentemente se lo propuso el gobierno estadounidense, el gobierno dominicano se la rechazó. Ahora el presidente, incluso en esta entrevista que dio a The Wall Street Journal, también lo dijo aquí, que Henry no era bienvenido. La manera como lo dice, a Henry no es bienvenido en República Dominicana, uno se pregunta, no es bienvenido simplemente porque estamos tratando de evitar que los grupos que se oponen a que él sea primer ministro pudiesen en algún momento ver a República Dominicana de manera enemistosa, o no es bienvenido por todo lo que ya había pasado, incluido el enfrentamiento verbal por el canal de su masacre. No es venganza. No creo que el presidente se haya equivocado en el término, o sea, en el uso de esa palabra, de ese término. Bueno, dijo por seguridad. Sí, pero dijo por seguridad, pero decir como estamos hablando, y te entiendo perfectamente, si quiero, o sea, no es bienvenido, uno lo ve como que, bueno, esa persona no es bienvenida, o sea, no por un asunto de la coyuntura, la circunstancia, no, estamos hablando de un primer ministro que puede ser una situación complicada para la República Dominicana tenerlo aquí. O sea, fue muy directo y vamos a decir personal en cuanto al individuo en sí mismo, al señor Ariel Henry, o sea, eso no creo que el presidente se haya equivocado en el tipo de término que utilizó para hacer esa aclaración, por lo tanto, eso no se ve improvisado, parece que nosotros no queremos a Ariel Henry en la República Dominicana. Y es evidente que las relaciones no estaban en su mejor momento, Bueno, con esta semi-administración, digo semi-administración, porque recordemos que Ariel Henry, si bien ya había sido nominado por Jovenel Moïse antes del magnicidio, en realidad él nunca fue confirmado, y ha permanecido en el puesto como primer ministro de una manera de facto. El año pasado él incluso se comprometió a que renunciaría, dejaría el cargo en algún momento prudente, que ya se venció ese momento prudente, y él todavía se niega a marcharse. Uno lo puede entender, se puede entender porque no hay gobierno en su país, pero él debió ya de haber tratado de establecer las condiciones mínimas para hacer un traspaso de mando, o crear, como algunos grupos lo proponen, un gobierno de transición con apoyo de la sociedad civil, el empresariado y grupos políticos haitianos, y él evidentemente no ha hecho esas gestiones. El que sí se equivocó fue yo, que dije el Wall Street Journal, que el presidente me ha dado una entrevista, no fue el Wall Street Journal, fue el Financial Times, pero de cualquier manera el término que utilizó las dos veces el presidente, tanto en el periódico como aquí en República Dominicana, eso de que Ariel de la Jai no es bienvenido, creo que es muy simbólico y se queda para el récord.